¿Cómo están queridos amigos? Damos comienzo a la edición 280 de Así Somos. Estamos completando otra decena, llegamos a otro número redondito, pero siempre, siempre felices de trabajar para ustedes. Tenemos un precioso material a nuestro entender para compartir con todos ustedes porque estuvimos en Sociedad Rural donde se desarrolló el quinto encuentro nacional de payadores que hace dos años también es certamen, califican para lo que es el gran encuentro después allí en Nueva Albecia, en el club, perdón, en el cine elbético, ¿verdad? Así que bueno, tenemos cantidad de notas, van a ver qué emocionante las nuevas generaciones, cómo se vienen formando en este arte de la payada tan, tan importante. Bueno, varias notas como les decíamos, estuvimos con Cristina Alonso, que es el alma mater de este festival. Tuvimos también hablando con la comisión, con un guía profesor que llegó desde Montevideo de una, podemos decir, escuela de payadores. Así que bueno, tratamos de conversar con todas las personas que pudimos, ¿verdad? En referentes también con un integrante del jurado. Así que atentos a todos aquellos que les guste, bueno, la guitarra, la payada, saber algo más si no pudieron asistir de este quinto encuentro nacional de payadores en el escenario Abelsoria, allí en Sociedad Rural. También estuvimos conversando con integrantes de Coviesilda 1, que han comenzado las obras, están con muchísima alegría. Hablamos con Stephanie Aguiar y con Etel Díaz, que nos van a dar detalles buenos de lo que ha sido este comienzo, un poquito también algunos detalles de lo que han sido estos seis años, ¿verdad? Como quien dice, de espera, hasta que finalmente se dio comienzo a las obras. Bueno, como siempre también vamos a iniciar el programa con comunicados, con varios comunicados. Y estaremos cerrando, como siempre, con sociales de imágenes, fotos, video. En esta oportunidad también recibiendo a Verónica Caravaggio. Así que el espacio en esta oportunidad va a estar de la mano de Verónica con las novedades de los Babi del Cruz Zacachispas. Esta edición 280 también está presentada por Casa Oscar Castro y Gobierno Departamental de San José. En el bloque siguiente, los comunicados del día de hoy. El evento denominado Primaveriando, que ya es un clásico y año a año lo organizan los chicos de Interac, apoyados por las demás ruedas rotarias, fue reprogramado para este próximo domingo 20 de octubre desde la hora 15 en el Parque Municipal de Silda Polié. Los esperamos a todos, dice allí el novedoso afiche. Habrá desfile primaveral y hay un teléfono para inscripciones 099-228-476. Cada año la verdad que es una belleza ver desfilar a esos niños y niñas en el escenario del parque. También habrán juegos didácticos, inflables gratuitos, concurso de remontada de cometas artesanales y también venta de alimentos y bebidas. Así que todos al Parque Municipal este próximo domingo. El grupo Asabaí dirigido por la instructora Yamila Lemes tendrá su muestra anual de este año 2019, este sábado 19 de octubre, a partir de la hora 19. Así que, bueno, estén bien atentos a aquellos que están viendo el programa más que nada el día viernes. Y si lo ven el sábado, bueno, pueden concurrir también a la Asociación de Jubilados Pensionistas y Abuelos para acompañar a todas, bueno, a la profesora, a todas las chicas, porque es en festejo de los 3 años del grupo. Les contamos también que habrá un show de coreografías, de ritmos muy variados, en el que más de 30 niñas y adolescentes demostrarán su talento. Preciosa actividad entonces, como vienen haciendo ya cada año, entrada libre y gratuita. Muestra Asabaí 2019, este sábado entonces, 19 de octubre, a partir de la hora 19. Muchísimas actividades tenemos este fin de semana aquí en Silda. Bueno, precisamente de lo que hablamos ahora es del Festival Criollo y Folclórico que se realizará en Cabaña Polié los días sábado y domingo. Sábado 19 y domingo 20. Habrán pruebas de rienda, fogones, pruebas de aparcería, actividades sorpresa, bueno, almuerzos criollo también. Así que, bueno, las entradas tendrán un costo de 200 pesos. Y bueno, es una actividad lindísima entonces para todos los amantes, ¿verdad? de lo que son estas actividades criollas en el gran ruedo que se ha allí armado en Cabaña Polié con todos los requisitos que requiere para las actividades de campo que se realizan. Así que, dos días de fiesta entonces con una actividad criolla y folclórica en Cabaña Polié. Hola, somos la gente de Alma y Vida y este sábado 19 los esperamos en la Cabaña Polié para que estén junto a nosotros en el Festival Criollo y Folclórico. ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos! Hola, amigas y amigos, ¿cómo andan? Aquí habla Claudio. Y Laura. De Sincopado. Cumbia Campera. Bueno, hoy lo dijiste bien, no lo dijiste todo como lo digo siempre yo. Para invitarlos este próximo sábado 19 de octubre vamos a andar ahí por los pagos de Silda Polié en la Cabaña Polié en un festival criollo sin precedente. Una cosa imponente que va a estar divino. Va a estar sábado y domingo. Nosotros vamos a estar el sábado por la noche ahí armando nuestros cachengues. Así que los invitamos para este fin de semana. Váyanse por ahí que van a estar buenas. Sincopado. Cumbia Campera. Nos vemos. 19 y 20 de octubre Festival Criollo y Folclórico en Cabaña Polié. Pruebas de rienda, fogones, dialadas, jineteadas con ocho tropillas, folclore, baile, excelente gastronomía criolla. 19 y 20 de octubre en Silda Polié. Los servicios de turno para este fin de semana aquí en Silda Polié son los siguientes. Estación de servicio Acción Energía Martí y Farmacia Marine. Vamos a compartir parte del material que pudimos obtener en el quinto encuentro de payadores allí en Sociedad Rural. En este bloque siguiente vamos a disfrutar la actuación de Emiliano y Brian. Emiliano comienza la payada. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Muy buenas tardes mi gente Un honor poder llegar Si hoy yo vengo a cantar Con este canto Presente Con mi verso Bien la gente Para alumbrar el camino En el arque no declino Para dejar decimales Hoy les canta el descorral Con el joven fernandino Buenas tardes a la gente De acá de Silda Poriel Aquí le canto a mi vez Y vine a decir presente Con este canto Que no lo cuente Y le digo En el verso Que hoy sale Porque el verso Que se regale Le digo con mucho amor Para mí es un honor Cantar con Emiliano de Mineto El sol que nos da su aurora Hoy no quiere aparecer Aquí en Silda Poriel Yo les canto Sin demora Le cantaré A la cantora Que en el cielo Es un derroche Es la luna Que es un broche Con su satelital Roll Y hoy yo seré Como el sol Que a ella Le brindo la luz Para mí es un honor Cantar aquí en este pago Mejor dicho Es un halago Le digo yo Con fervor Con un sueño Fallador En el verso Que hoy trato Con este verso Que acato Mientras pulso Mi mihuela Como era Menzelau Varela De este pueblo Maragato Un honor El gurisito Demostrando Su valor El arte Del payador Son dos Los jovencitos También está Joaquincito Que en esto Quieren seguir Y me pongo A discernir En el verso Que procuro Si ellos son El futuro El arte No ha de morir Este es el sueño De nosotros El sueño Del payador Con sumo gusto Y valor Les digo Junto a nosotros El canto Yo soy otro Que canta Y se me sale Cuando pulso En los decimales Le digo Con fenecí Aquí cantando Aquí Con el de mina De corrales Es la sana amistad El mejor sentimiento Y hoy les digo Contento Y con la sinceridad Les digo Con la humildad Si me sobra La virtud Por la sana Juventud Si no me ata La soga Que el canto libre De drogas Para la Perdi la juventud A la gente Le diré En el verso Improvisado Sepa Soy de mal dorado Con inmensa Sencille Y le digo Aquí De pie Mientras Sigo El trino Con un verso Me imagino Y el más Improvisado Sepa Soy de mal dorado De mis pagos Por las libres Si mi pago Es del oro Hoy lo quiero recordar Me pongo a improvisar Con el verso Que decoro Mi verso De pelo moro En los ricos Decimales Somos gauchos orientales Soy de cerca De bronquera De los pagos De ribera A que grande corral A la gente A la gente Le diré Que aquí Dejamos los trinos De mis pagos Fernandino Hoy le aclararé De pie Con inmensa Se asillé Y aquí Están los decimales Mis versos Que son cabales El héroe El héroe Y me embriago Y me embriago Y aquí le hago Un halago Frente a los Señores Frente a los Bayabores Que le hacían Que le hacían Que le hacían Para los Andes Pido un aplauso Grande Para el joven Brian A media letra A media letra No iremos Con el amigo Emiliano Con sentimiento Paisano Que de arte Trazaremos Y que también Viviremos Con nuestro Sumo valor El arte Es el vigor Que no se debe Morir Y vamos A seguir Con un sueño Callador Vamos a entrelazar Los versos Tendremos Que despedir El arte Nos va a morir Si es que le ponemos Esfuerzo Y aquí Hoy Yo ejerzo Para dejar Los cantares Y aquí Los decimales Consumo gusto Y valores Hoy les canta Braga Flores Junto a Emiliano Suárez Matías y Joaquín También tuvieron Su actuación En el escenario Abelsuria En sociedad Rural Para deleite De todos Los presentes Buenas tardes A la gente Quiero Quiero Apletar Mi clarine Estando aquí Con Joaquín También Matías Valiente Lado Converso De repente Cumpliendo Con mi Deber Y en el Lico Que hacer Pa' Traer Mi memoria Estando Aquí en la Verzoria A quienes Hacitan Por Y Deber Buenas tardes Buenas tardes Paisanada Buenas tardes A esta gente Hoy vine a decir Presente Con mi Cople Improvisada Y a la gente Congregada El verso Que hoy Se siente Y por eso Esta gente El verso Que no lo dudo Y a aquel amigo Saludo Que es Al amigo Valiente Muchas gracias Camarada Con su guitarra De escudo Ya que me brindó Un saludo Con su Cople Improvisada Le digo En esta jornada Tal vez No lo tome Amale Salga bien O salga Amale Al sonar De mi Vibuela Siga adelante Y poné Gajarmando Los decimales Siempre Seguiré Adelante Con el Canto Payador Con el Arpegio Mejor Y el Arpegio Que es Vibrante Buscando Algún Consonante Claro Voy a Decir Por eso Quiero Seguir Con Respeto Y con Valores De este Canto Payador Nunca Me vaya a morir Yo sé Que tiene Valores Compañero En las Payadas Y al Sonar De su Entordada En ese Canto Mejore Siga Adelante Señores Sé Que tiene Su Vildure Con Esta Guitarra En Crude Claro Que Debe Seguir Nació Para No Morito Su Gaucha Cuento Este Este Pago Maragato El Que Me Enseñó Arena Que Prendió Su Vena Y Si Tiene Prendida Parato El Que Era Un Magnato Quiero Llegar A La Venda Claro Digo No Soy Sontreta Con Mi Gaucho Corazón Y Les Dito Me Un Mami Un Gran Poeta Con Su Verso Improvisado Sabe Hermano Yo Pensé Si Estamos Por San José El Pago De Wenceslau Con La Guitarra Abrazado Sabe Que Me Cuesta Fuerzo Por Le De Arte Que Ejerzo Al Sonar De Tien Pasó Y Vibran Los Corazones Cuando Usted Me Larga Un Verso Arriba De Este Scenario Yo Quiero Poner Mi Gloria Escenario A Ben Sonja Que No Era Un Contrario Pero Digo Que Haga Escenario Digo En el Verso Que Gozo Con Un Verso Como Un Oso Pero Digo Soy Perverso Porque Llegaba Su Verso Era Bastante Jotoso Y Estaba Pensando Yo A Según Por lo Que Veo Llegó De Montevideo Para Entregarle Su Voz Yo Que La Patria Dejó Con Mi Guitarra En La Mano Con Un Sentimiento Sano Ando Tendiendo Mis Redes Llegué Del Pago Mercedes Aquel Pago De Solidar Algo Les voy A pedir Compañeros Camaradas Les digo En esta Fallada Como No Le Vían Decir Y En El Verso Aquí Seguir Con La Gitarra En La Mano Con El Sentido Un Paisano Pero En Este Borjío Aplaudan A Montevideo Y Aplaudan A Soriano Como Algo Mi Camarón Si Tenemos Que Seguir Porque Esto No Ha De Morir Hermano En Las Falladas Que Las Comple Impromisada Que Tocando Pues Todo A Todo Si En El Verso Me Acomodo Mientras En Cortaje Resonga Mas Le Digo En La Minoja Que Es El Aplauso De Todo De Es el corazón y aclaro en esta reunión claro le digo y auguro que siempre para el futuro vivirá la tradición cumpliendo con el deber va a ir clareando lo juro mientras que aquí está el futuro en el pago de Polier más le pienso en mi saber con un sentimiento grato quiero armarle un relato compañero yo pensé estando por San José en el pago Maragato digo con sinceridad en el pago Maragato no hay improviso en el rato improviso por una verdad y le digo por acá a quienes sientan Polier y voy pensando a mi ver y lo digo a mi modo con el aplauso de todos yo les quiero agradecer al sonar de la guitarra al sonar del instrumento yo sé que tiene talento porque me entrega sus gafas o al verano con chicharra según por lo que veo mireme algún punteo le digo en este terreno porque usted es un vago bueno que llegó a Montevideo eso es cierto compañero y lo digo soy sincero al ritmo de mi gortero y es por eso que lo creo con la voz del corazón y aclaro en esta ocasión lo digo si no me inclino que aunque sea sin la dimos pollo la transición media letra camarada ya que aquí nos han pedido el un verso conmovido de la mirota improvisada al sonar de la encordada con un sentimiento sano el sentimiento paisano que hace pensar a mi ver y a quienes sientan Polier a Montevideo y Soriano y por todita esta gente que hoy nos dio su apoyo y en el verso desarrollo con un verso inteligente con Rodríguez compañero con Rodríguez compañero con Rodríguez compañero que era la maestra de ceremonia podemos decir de este festival de payadores de este encuentro muy importante también que en el mismo por segundo año ya consecutivo a pesar que hace 5 que se realiza pero por segundo consecutivo se seleccionan digamos payadores para lo que es siempre el festival nacional ¿verdad? que se realizará bueno el año próximo 2020 ya se dio la fecha el 18 de julio en el cine helvético de Colonia Suiza bueno esto hablábamos con Cristina Alonso bueno una vez más aquí junto a Cristina Alonso la hemos tenido en otras oportunidades en nuestro programa en otros encuentros de payadores bueno realmente una emoción Cristina cuando vimos más que nada a esos niños a la categoría de jóvenes bueno contanos un poquito para nuestra teleaudiencia aquellos que no sepan qué es lo que está pasando aquí en Sociedad Rural en el día de hoy domingo bueno muchísimas gracias a ustedes por la nota gracias por ser presente como siempre y bueno hoy es el certamen de payadores aquí en el Cisla Paulier que venimos ya promocionando hace un tiempo y bueno si se habrá promocionado que vinieron de Rivera vinieron de Maldonado vinieron de Montevideo de acá de la zona de San José es decir hay mucha gente muchos participantes pero por sobre todas las cosas ha llamado mucho la atención a dos jóvenes payadores de 11 y 12 años que están participando y han sido el deleite de toda la gente que hoy se dio cita aquí pero qué lindo Cristina bueno saber que como tú decías recién cuando estabas con la conducción que esto va a continuar verdad que hay futuro en la payada verdad ver a esos niños bueno con ese arte tan que bueno en mi caso admiro muchísimo este bueno saber es una alegría saber que hay futuro sí 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 que hay el tema pasa porque hay que darle oportunidad a los jóvenes hay que darle oportunidad en los distintos eventos en los grandes festivales yo este año este año 2019 tuve en el escenario a un chico de 16 años que viene desde Paysandú y Manuel Calero que es de acá de San José los fueron invitados especial pero el año que viene en los 15 años del encuentro internacional de payadores van a ver va a estar la final de payadores de todo el país estoy buscando ya vienen de Maldonado viene ahora voy a elegir algunos de acá de Silda voy a ir a Minas a elegir voy a ir a este a Santa Catalina que hay un certamen de payadores también buscando nuevos valores y la final va a ser en el encuentro internacional de payadores y nada más y nada menos en el escenario Luis Alberto Martínez entonces yo creo que lo hacemos en Nueva Albecia todos los años y bueno el año que viene cumple 15 años espero que ustedes con la cámara estén acompañándome porque siempre han prometido la visita y nunca fueron si yo no vengo a Silda ustedes no van allá tenemos que ir tenemos que ir a veces nos apremian muchas cosas ellos todos fuera de horarios de otros trabajos Cristina pero seguramente vamos a hacer el gran esfuerzo para poder estar y quería preguntarte ¿a quién es la Poli comenzó también como certamen digamos para elegir categorías para este gran encuentro nacional? acá este año este año ya estoy eligiendo no sé si voy a elegir uno porque me parece que uno va a ser muy poco voy a elegir dos o tres para llevarlos a Nueva Albecia para que bueno estén presente y sea la final y ahí en el encuentro van a estar de jurado nada más y nada menos que José Silvio Curbelo creo que uno de los falladores que tiene más trayectoria dentro de nuestro país y conocido mundialmente bueno Cristina sabemos que para ti hoy es un día de alegría un día de gozo podemos decir porque esto lo llevas en el alma y bueno y seguramente también por eso ese gran grano de arena que pones para que esto sea un éxito bueno hoy el tiempo ha jugado una mala pasada pero igual de todas formas ha llegado mucha gente y bueno gracias a ustedes por decir presente gracias por estar y bueno yo quiero que tengan la palabra también si ustedes me permiten de uno de los jurados del certamen voy a llamar a Gerardo Escobar ¿sí? muy bien muchas gracias muchas gracias fue muy interesante poder hablar también con algún integrante del jurado de este encuentro de falladores bueno vamos a ver en este bloque siguiente a escuchar lo que nos decía Gerardo Escobar que lo pusimos también al finalizar la nota en un brete podemos decir ¿verdad? porque le pedimos que cerrara con algún verso para si somos estamos aquí junto al señor Gerardo Escobar que la señora Cristina Alonso nos termina de decir que llega desde Sauce Canelones y es uno de los integrantes del jurado un gusto entonces poderlo recibir aquí en el Sila Polié Ciudad Floreciente por si él no sabía cómo nos designamos ¿verdad? cómo nos gusta que nos llamen bienvenido y bueno contarnos un poco a nuestra teleaudiencia de lo que es específicamente su trabajo bueno muchas gracias Araceli un gusto para el programa Así Somos para Etel que es la camarógrafo y para Cristina Alonso que siempre nos da la posibilidad de estar en distintos lugares para nosotros esto del arte del payador que significa parte de nuestra vida porque es nuestra vida propia donde le ponemos mucho esfuerzo mucho tesón mucha dedicación y donde nos hemos dedicado la vida paralelamente a otras actividades a generar y procrear el arte del payador que es el arte improvisado el arte más antiguo de la tierra es el más difícil y a la vez el más hermoso porque en cada décima que uno crea espontáneamente nace en ese momento y muere en ese momento es como el viento que pasa usted sabe que bueno lo personal tal vez no sé si debería decirlo o no mi padre era un apasionado de la payada y bueno nunca me puedo olvidar de eso y bueno y específicamente hoy aquí en Ecilia Polie ¿cómo ha encontrado el panorama? bueno este es el quinto encuentro que nosotros concurrimos venimos desde el primero creo que un año solo creo que no estuve no, no estuve no falté ninguno este año iba a faltar pero vine al final y porque Cacho Artigas no pudo venir que es un gran compañero también arduo trabajo el de hoy arduo trabajo el de hoy sí aparte de esto de ser jurado es complicado porque yo en realidad opinaría que no soy muy partícipe de los concursos así de payadores me gustaría hacer encuentro de payadores que se premiara la mejor payada o al mejor payador pero este lo del concurso a veces yo qué sé yo no soy muy no estoy muy de acuerdo pero bueno se hacen y listo he sido jurado ya en varios y tuve el privilegio de hacerlo como en la fiesta de la patria grande el año pasado en el parque rujo organizado por el gobierno de Canelones donde pertenezco y bueno pero me parece que también que revaloriza un poco que incentiva a que los gurises chicos a que los jóvenes participen y bueno y se vayan fogueando con los con los que están antes para en un futuro llegar también este no sé si cómo llegamos nosotros porque yo soy un un simple granito de arena en en la playa del canto y del verso pero un granito que está ahí como hicimos en otra oportunidad sabiendo que hace cinco años y medio que estamos con este programa le vamos a pedir un verso para cerrar ahora a ver qué nos puede armar ETEL sabiendo nuestros nombres cinco años y medio así somos de Cilda Polietve y vivimos en una ciudad floreciente a ver qué se le ocurre para cerrar la nota y estamos muy muy agradecidas de que usted haya aceptado el canto del pasador que este es un canto antiguazo que siempre extiende un abrazo con un perfume de amor viene a ser como una flor que no sabemos ni cómo que crece de esos aplomos tan crudos firmes y fiel una por Araceli y ETEL y el programa Así Somos muchísimas gracias perfecto y nuestra flor nuestra flor es un hibisco así que nombró la flor nuestra flor es un hibisco muchísimas gracias porque lo agarramos ahí excelente aquí se muestra el gran saber y el gran arte muchas gracias gracias a ustedes y un abrazo grande a toda la teleaudiencia muchas gracias pudimos también hablar en este encuentro de payadores con integrantes de comisión de sociedad rural que son quienes se ponen al hombro de esta actividad que la han podido continuar año a año estuvimos hablando con Santiago Perdomo presidente de la institución y Lilian Serpa secretaria estamos aquí en sociedad rural en este quinto encuentro de payadores junto al presidente de la institución y también a la señora secretaria Santiago Perdomo y Lilian Serpa seguramente todos ustedes los conocen pero a veces no sabemos quiénes son las personas que forman parte de las comisiones bueno te vimos allí Santiago ya trabajando todo el mundo muy atento estuvimos contemplando y grabando en el momento que llegamos a estos niños que realmente fue una emoción escucharlos la verdad que sí buenas tardes para todos muy lindo la verdad que el espectáculo está muy lindo mucha gente ocurrió y bueno estamos trabajando a full la comisión y bueno muchas gracias por estar ustedes también que difunden lo que hacemos nosotros qué lindo bueno hubo almuerzo Santiago porque vimos a la gente allí cómodamente sentada en sus mesas sí, sí, sí almuerzo pollo rollado con ensalada rusa y bueno la verdad que la gente acompañó bastante y bueno y los invitamos para el próximo año si están mirando que vengan que están muy buenos qué lindo y bueno con ovación con esos chicos todo el mundo parado aplaudiendo a esos niños que realmente es una emoción saber Santiago que haya futuro en este arte sí, la verdad que sí que habían dos payadores chiquitos que están mirando ahí de 11 años que estaban muy lindos la verdad que que está bueno que siga para adelante que no pierda lo que es los criollos la tradición bueno vamos a seguir un poquito acá con Lilian Serpa la secretaria de la comisión aquí Lilian bueno como siempre trabajando a full parece mentira ya el quinto encuentro de payadores y ya para también digamos de alguna manera elegir para lo que será ese gran encuentro nacional que ya Cristina Alonso nos dio algunos tirones de oreja qué bueno que ya lo sabrán bueno buenas tardes a ustedes y gracias por estar sí, la verdad que es el quinto encuentro de payadores y el segundo certamen digamos de payadores eso está muy bueno aclararlo de segundo certamen no fue del primero certamen no, no fue del primero lo empezamos el año pasado porque nos pareció lindo que también tienen que ver nuevos valores y este el año pasado actuaron ocho para el certamen este año tenemos ocho más pero lo bueno de esto a destacar es que tenemos niños de once y de doce años que son los que van a seguir digamos un poco lo que es la tradición de payadores y una cosa que llama por lo menos a mí me pasó poderosamente la atención Lilian que se venga de una escuela de payadores de Montevideo ¿verdad? esto que es una tradición que parece uno más bien campestre ¿verdad? sí la verdad que sí vienen de ahí y también viene un chico de Maldonado que también viene de una escuela y para nosotros eso es un honor que esto siga porque en realidad estamos apoyando lo que es un poco la cultura también esta cultura y este arte tan divino así que hay payadores para rato podemos decirle Sí yo creo que sí porque como vemos viene una generación nueva también en el mismo sentido así que me parece que sí que se va a seguir y va a estar muy lindo siempre poder continuar que esto no se corte para nosotros hacer el quinto encuentro ya nos orgullece un poco porque en realidad vemos que todos los años aparecen nuevos chiquilines nuevos valores para que esto continúe Bueno, felicitarlos por esta actividad tan linda que siempre le han puesto el hombro que no la han abandonado y por el contrario entonces va en aumento así que bueno no les robamos más tiempo sabemos que están trabajando a full la comisión muchísimas gracias por estar Bueno, muchas gracias a ustedes también agradecerle al gobierno departamental al municipio de Cilda Colier que siempre está colaborando de una forma u otra y a todos los comercios que también han colaborado han puesto su granito para que nosotros podamos seguir continuando con esto y no se quede quieto No se interrumpa Claro y podamos seguir Muy bien Bueno Santiago no fue tan difícil ¿no? No, no fue la verdad que muchas gracias a todos por estar y bueno y a ustedes también por discutir Bueno, muchas gracias a ti también Bueno, seguían sucediendo las actuaciones allí en el escenario Abel Soria de Sociedad Rural en este quinto encuentro de Payadores es el turno ahora de Joaquín y Brian Bueno, Brian de Maldonado A ver fuerte un aplauso para Brian Brian Fue de Maldonado y Joaquín Rodríguez de Montevideo fuerte, fuerte, fuerte un aplauso ¡Gracias! Si se empieza una fallada con los nuevos valores Hoy canta Brian Flores junto a Rodríguez en la improvisada con las guitarras tempradas Claro lo dijo a mi modo en el beso mi excomodo con respeto y con valores y que sea Padre de Maldonado el fuerte aplauso de todos buen compañero Joaquín hoy lo invito a improvisar y también el verso tensa desde un principio hasta un fin dejaremos el confin el aplauso de este modo y el verso que acomodo y la milonga que sigue que en verdad sea Padre Rodríguez el aplauso de quien de todos seguro seguro tendrá orgullo la gente que está escuchando y nosotros improvisando como en un capullo en el verso que construyo de la milonga de la milonga de la milonga Alba y Ben y le aclaro aquí también y le aclaro y le aclaro mi amigo Brandon Flores somos los nuevos valores del arte que reciben somos los nuevos valores del arte del fallador lo queremos con amor y a quien canta ver a las flores dejaremos los verbores y que viene a la memoria el verso que está en la historia el verso que digo a diario estando en este escenario el escenario de la historia claro era un referente a nosotros compañeros y a todos con el pelo y ya lo escuchó la gente este barro inteligente desde el principio que auguro por eso ahora pero juro ya le digo aquí hermano que este arte cristal sano va a seguir siempre para el futuro el canto del fallador siempre estará muy vivo con el se fue guardivo y con un verso de flor aquí canta con amor mientras pulso mi viguela el verso que se revela y cantar de su trato en el pueblo baragato el pueblo es en la guarderera y con los referentes que tenemos hoy en día lo digo con alegría delante de toda la gente lo digo sencillamente de la veronca al cantar ya lo voy voy a explicar el canto que van a hacer y hoy debemos aprender para mañana enseñar claro que sí compañero es el sueño de los dos como no hablaros como el compadre de madero y hoy saludarlos quiero por las coplas que hoy siguen y el beso que hoy consiguen con sumo gustos y valores hoy saluda a braga a florea y a caucho a que no brille agradecimos a la gente por venir este día y damos a mí la alegría por este caro presente lo decimos simplemente con respeto y con valores delante de los valladores de la miloga que sigue como nunca cantó rodríguez como nunca cantó braga y el valladores puestos 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 muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias la verdad la verdad que vean el público de pie aplaudiendo a falladores como dijeron una vez y sé que a más de uno nos nos cae una lágrima porque defendemos el arte del vallador y bueno ustedes saben que también el año que viene el décimo quinto encuentro internacional de valladores va a estar a la final de valladores de todo el país quiero decirle más allá de los premios que vayan a llevarse en el día de hoy más allá del primero segundo o tercer puesto que tengan que el jurado lo han determinado yo antes antes de que el jurado de los nombres voy a elegir tres falladores para la final del año que viene ellos dos van a estar el año que viene en el encuentro internacional de falladores dos jóvenes de falladores representando el arte a ellos dos y a este joven de Mercedes Matías Valiente así que Matías Valiente venga para acá Matías Valiente va a estar en la final de falladores el año que viene esos tres los necesito para que estén representando cada uno de su departamento el 18 de julio del año que viene el encuentro internacional de falladores cumple 15 años y va a tener a los jóvenes valores en el escenario mayor muchísimas gracias y a seguir adelante ustedes ahora después de esto no sé los tres jóvenes falladores de 11 12 y 16 años la verdad que bueno nos deleitaron a todos nos emocionaron logramos poder conversar con ellos digamos fuera del escenario verdad para una nota para nuestro programa bueno también le pedimos allí que hicieran digamos alguna composición para nosotros les agradecemos muchísimo porque fue un verdadero placer estar con ellos también y que nos regalaran esta actuación bueno estamos aquí con estos jóvenes valores en el quinto encuentro de falladores aquí en el Isla Polié les vamos a pedir a ellos después vamos a tener una sorpresita preciosa les vamos a pedir a ellos que se presenten y nos digan de que lugar han venido como estas bienvenidos y somos hola yo vengo de Maldonado soy de Maldonado San Carlos y tu nombre me llamo Buenalga Flores y esta muy bien decime cuantas horas de viaje tuviste para llegar hoy aca mas o menos y dos horas por ahí te levantaste muy temprano no decime es común para ti estar así en escenarios como este Abel Soria y no casi nunca pero que divino te eligieron para el encuentro nacional de payadores el año que viene en Colonia Suiza vas a ver que lugar espectacular el cine helvético la verdad que si y le agradezco también muchas gracias bueno que lindo vamos a seguir por acá porque ojo que va a haber una sorpresita después vamos a seguir con este otro joven por acá te felicitamos por esa actuación que tuviste en el escenario conocía a Cecilia Polié muchas gracias no, no conocía el primer año que vine bueno decinos tu nombre y lugar de procedencia yo soy Matías Valiente y vengo de Mercedes Soriano muy bien sabés que aquí tenemos una zona digamos de campestre yo de hecho viví 26 años en el campo es decir que a nuestra teleaudiencia le va a encantar todo este material de ustedes ¿cómo te sentiste hoy esto de haber sido elegido para el encuentro nacional de payadores el año que viene? sí para mí es un gran orgullo estar con ellos también compartiendo y de ser entre ellos dos elegido para el año que viene recordame tu edad 16 años 16 recordame la edad tuya no te me vayas 11 años 11 años bueno yo me voy a correr un poquito porque tú te corres para aquí no te vayas vamos a hablar acá con el otro integrante fue divino escucharlos con esa voz tan potente ¿cuántos escenarios? ¿cómo va ese aprendizaje? bueno primero que nada muchas gracias por la nota bueno no en realidad es mi primera vez así en público he payado en el taller con Diego Sosa pero digo en público así a gente es mi primera vez excelente señores se escuchan es su primera vez vos sabes que nos emocionaste de que se nos ponía la piel de gallina bueno muchísimas gracias qué lindo con esa simpatía y esa potencia que tenés en tu voz y bueno de dónde recordanos bien el nombre de dónde procedes no sé si te lo pregunté estoy media chocha yo yo soy Joaquín Rodríguez y vengo de Montevideo bueno acércate porque lo que vamos a querer antes de hablar con el profe ustedes saben bueno que vivimos en el Isla Polié que tenemos una flor de hibisco que nos representa estamos muy cerca de Montevideo hace cinco años y medio que estamos con el programa también lo subimos a YouTube así que se van a poder ver yo les pido que se acerquen y para nosotros sería emocionante que ustedes nos hagan algún verso ustedes se animan Etel decime cómo me coloco acá acá sí Etel del canto de los falladores sabe me voy a cantar de la guitarra al sonar de aquellos tiempos anteriores y están los nuevos cultores poniendo todo el valor soñando ser falladores desde un principio hasta un fin Brian también está Joaquín para improvisar esas flores como flore el payador hoy abre sus esprendores como hacen los payadores con el arpegio mesor improvisando señor claro digo mis valores por damas y por señores este canto payador vamos a brindar la flor así somos los payadores este programa así somos hoy yo los quiero cantar y más voy a homenajear porque canto que se asomo porque mi canto es como una flor en un jardín y aquí dejamos un confín en el beso que se siente improvisando con valiente que Matías y Joaquín muchas gracias camarada estando con mi deber aquí por esilda polier las coplas improvisadas al sonar de la encordada quiero clarear al oscuro y si en mi verso procuro voy a deshojarle una rama para decirle al programa que aquí está en lo futuro por ese jamín en flor cantamos aquí presente y lo escucha la gente este canto payador le digo yo sí señor claro le voy a decir porque el canto va a seguir con respeto sí señores y con los nuevos valores nunca se va a morir como decía Joaquín la tradición y hay canto con sus hermosos quebrantos jamás van a morir porque yo voy a decir que somos nuevos valores y aquí canta Brian Flores como deshojando rama para ese hermoso programa hoy les canta Brian Flores a media letra mi amigo sabe de que ya nos vamos y a la gente saludamos y brindamos los abrigos este canto que testigo y con el verso me asomo y estando no testimonio hermano en esta jornada por esta linda payada porque así los payadores somos vamos a dejar otra estrofa y en media letra no iremos y este verso dejaremos si el payador se mofa claro de que se goza al ritmo de los valores con respeto sí señores este verso que se siente y así cantaba valiente Joaquín y Brian Flores Gracias Desde Montevideo y apoyando a los chicos más jóvenes también llegó Diego Sosa que sería el guía como él prefiere que lo nombráramos ¿verdad? diríamos el instructor ¿verdad? quien ayuda a estos chicos a que continúen y no se pierda esta gran tradición y pudimos hablar con él Bueno estamos aquí con un joven que nos dice bueno que le seguía yo le decía el profesor llegan desde nuestra capital nacional desde Montevideo ¿verdad? cosa más linda y que orgullo para nosotros aquí afuera como ellos dicen en Montevideo ¿verdad? pero bueno debemos saberlo interpretar con una escuela de payadores donde estos niños bueno practican este arte para seguir vivas las tradiciones te vamos a pedir que te presentes aquí para nuestra teleaudiencia bienvenido a Sila Poli Así somos el programa que florece en el jardín de la poesía al confín y como un fogón la llama este arte me reclama y ante una dama hermosa saluda así entre otras cosas honrando a la tradición programa de televisión que abraza a Dieguito Sosa muy bien muy bien muchísimas gracias bueno ¿cómo es la rutina con estos niños? gracias fue una sorpresa que empezaras con este verso un millón de gracias un honor para nosotros este bueno ¿cómo es la rutina con estos niños que vemos que lo hacen con digamos con tanta alegría con tanta vocación? este taller que llevamos adelante en Montevideo ya tiene en su ciclo de este año actual 7 años de existencia comenzando en el año 2012 en el castillo del parque Rodó estuvo en 2 o 3 años después se pasó al centro cultural Góez luego pasó al club residente de Florida y actualmente está en la escuela de música Rubato el año que viene bueno veremos a ver si lo podemos desplazar a nivel nacional porque esa es la meta más importante que tenemos entre todos los valladores experientes de poder desarrollarlo a nivel nacional con otros colegas donde podamos instaurar pequeños talleres en los diferentes pueblos localidades y ciudades y desde luego que esto no es una idea que se me haya ocurrido a mí sencillamente es la continuidad de la labor de los ancestros payadores aquí en es decir en Montevideo en la rural del Prado quizás bregando por la continuidad del arte en la rural en el año 2003 y 2005 se hicieron cada dos años en esas ocasiones los talleres en donde se le explicaba a los payadores que en aquel entonces yo era muy nuevón por decirlo de alguna manera y fui aprendiendo de esos viejos payadores en la rural del Prado y grandes referentes como Abel Soria Helio Cuadro Delgado Santiago Clares Carlos Rodríguez y muchos más payadores enseñaban daban docencia de la poesía del canto la improvisación la guitarra y todo eso lo fuimos aprendiendo de a poquito más allá del estudio el tema que después hay una brecha en el tiempo donde no se continúa esos talleres y el paso de la vida con las cuestiones biológicas del ser humano obviamente hace que la generación más reciente desaparezca por cuestiones biológicas de la vida misma y haya una brecha en el tiempo es decir en la regeneración del arte hasta 5 o 10 años atrás estábamos medio como que nervioso pensando digo esto como hacemos para continuar tratando de buscarle la vuelta para que se interesen los jovencitos los más nuevos los más jóvenes en el arte que es una cosa tradicional y que viene de muchísimos años y es por eso que con el afán de continuar los antiguos talleres que se dieron en alguna ocasión en Montevideo retomamos esa labor con la colaboración de muchos de esos payadores como Abel Soria entre otros dándonos algunas sugerencias ayudándonos en algunas cuestiones como para transmitirles el arte porque esto es una transmisión oral que se transmite de persona a persona y no deja de ser también muy importante y fundamental que la familia como ejemplo para todo esto sea el puntapié inicial para darle a conocer a ese niño porque a veces hay familias que están en la ciudad en la capital que si no van a una rural por ejemplo la rural del Prado no ven a un payador en todo el año por eso que a nosotros nos llama tanto la atención acá entonces el caso de Joaquín el caso de Brian el caso de Facundo de Los Santos también que es otro niño que tiene 12 años también son los 3 más jóvenes del país 11 y 12 años y como el caso de ellos hay niños de 14 16 adolescentes 18 20 y muchos más que han florecido gracias a Dios de hace 3-4 años hasta ahora ese término que usas que han florecido bueno los 3 chicos que creo si no me equivoco era la primera vez que pisaban un escenario en el día de hoy acá ¿me equivoco? si exactamente algo impresionante por primera vez aquí en San José y desde luego que quedamos muy agradecidos por el afecto el cariño el apoyo no solo de la comisión organizadora de este festival sino del público que se ha mostrado muy afectuoso con el cariño el abrazo el beso y eso es muy importante porque es un aliciente que al niño lo reconforta y le da ganas de seguir adelante eso es muy importante las felicitaciones porque bueno que tengas tanto que ver digamos en que esto florezca como tú bien lo has dicho me encantó ese término que empleaste así que bueno resta felicitarte las puertas de Sila Polié van a estar siempre abiertas nosotros esto después ese material lo vas a poder encontrar seguramente les pueda servir para alguna página de ustedes como así somos de Sila Polié TV así que bueno será un gusto entonces de que puedan disfrutar de todo eso y que sigan en este arte que a nosotros nos encanta así somos y seremos que consigna importante que viene del tiempo de antearte que así mantenemos y es justo que pregonemos por defender nuestras cosas la tradición armoniosa que quizás frente a la barra cuando suene una guitarra les cantará Diego Sosa muy bien muchas gracias realizamos una nota con Etel Díaz y Estefany Aguiar bueno que son vicepresidenta y presidenta respectivamente de cooperativa Coviesilda 1 ya que han comenzado las obras después de 6 años de espera bueno con muchísimo placer estamos recibiendo a dos integrantes de Coviesilda que ya han comenzado las obras seguramente muchos de ustedes sabrán tendrán algún familiar algún conocido que ya les haya dado esta noticia tan linda del comienzo de obra bueno estamos junto aquí a la presidenta Estefany Aguiar y también junto a la vice Etel Díaz y bueno que nos van a estar dando los detalles de ese comienzo bueno nos imaginamos todos que hemos estado cerca de ustedes el día de ayer 14 de octubre un día realmente que va a quedar va a marcar el día 1 de la historia de este tiempo que va a ser la construcción bienvenida Etel muchas gracias gracias a todos este sí el día 1 de la obra el día tan esperado después de 6 años de mucho sacrificio de muchas idas y de muchas venidas de de dolores de cabeza de llantos de angustia de alegrías también pero por suerte pudimos arrancar y está y estamos a full están a full y también si pensar en estos 6 años que sabemos hablamos un poquito antes de comenzar la nota que es un tiempo bastante prolongado me imagino bueno como tú decías momentos felices tal vez pero de los otros también verdad o sea han pasado han tenido que ir apechugando por decir en un término común el tema sí este hubieron pilas de anécdotas en el proceso de por ejemplo los 2 años que fuimos a sorteos son 2 años consecutivos tenés 2 sorteos por año en ninguno de los 2 salimos este íbamos con toda la ansiedad un año llevamos bombos redoblantes era un era una algarabía ese micro pero nos vinimos un poco con lágrimas en los ojos y está pero después pasado ese tiempo te lo adjudican igual y bueno y fue lo que pasó nos adjudicaron después de 2 años y después empezó todo el proceso de bueno de los trámites papeles planos un millón de cosas que hay que hacer hasta el día de ayer hasta el día de ayer 14 de octubre le decimos porque este programa sale grabado y me imagino ahora ya vamos a estar con con el lunes bueno no importa pero por ahí 14 sí 14 14 dijimos bien este que les quería decir que bueno seguramente bueno el dolor o el sacrificio dolor no es eso digamos de empezar ese entrenamiento que hay que tener cuando se empiezan a usar herramientas me imagino yo que debe ser porque no me tocó específicamente cuando nos adjudicaron nuestras casas trabajar pero admiramos muchísimo ese sistema de trabajo y lo lo que quería decirles es que bueno seguramente el dolor se alivia un poco o el esfuerzo mejor dicho ese sería el término correcto ese alivio un poco con la gran alegría de haber comenzado sí exactamente bendito el perifar bendito el perifar este yo les comentaba que que ayer agarré la pala de posear cinco minutos y es imponente como me duelen los brazos no puedo más pero está como soy bastante testaruda la pala de posear no va a poder conmigo y así una cantidad de cosas más y todo sea por la casa el techo que es a lo que apostamos y a lo que vamos a luchar hasta el día que terminemos hasta que nos den la llave hasta que les den la llave vamos a seguir a seguir aquí conversando un poquito con Foyfea que es la presidenta me imagino lo que debe ser estar en tu piel vimos por allí en redes sociales cuando estaban firmando hoy día bueno por suerte estamos informados de todo a través bueno por supuesto de nuestro programa que hemos estado tratados siempre de estar con ustedes pero también nos alegraba muchísimo cuando veíamos ahí te veíamos firmando junto a los demás si también una emoción imponente ese día que también fue la segunda vez que fuimos a firmar porque el primer día que fuimos a firmar nos faltó un papel y bueno tuvimos que volver a ir y por suerte ahí pudimos firmar y a partir de ese día ya estábamos en condiciones de empezar a construir que tal que se nos demoró un poco porque tal es mucha cosa mucho trámite mucho arreglo por ejemplo con el capataz con la gente que iba a trabajar y ahora estamos ahí a full bueno cada uno haciendo lo que puede y aprendiendo todos los días porque sabemos mucho que no tenemos experiencia en esto y bueno y ahí estamos y ahí están claro nos decía recién Tel también de que claro que es todo nuevo digamos un poco bueno el dolor como decía ella el dolor en el cuerpo pero el físico pero con esa gran alegría de haber comenzado sí sí hay que hablar una emoción tremenda y bueno yo creo que va a salir en estos dos años dos años y medio de construcción estamos ahí ¿qué se siente ser presidenta? yo sé que bueno los cargos en estas cosas todos tienen que trabajar pero una gran gran responsabilidad Estefani ¿verdad? que no sé cómo es que se eligen pero te ha tocado a ti en esta oportunidad sí en esta oportunidad sí pero yo trabajo a la par de mis compañeros y está tratando de dar lo mejor es una responsabilidad grande sí pero tenemos apoyo siempre alguien la tenía que asumir alguien la tenía que asumir igual hemos tenido más presidentas también Jimena Elvira Karina Sondereger ¿qué más? y yo bueno y Estel también porque son dos años de cargo ¿no? muy bien claro sabemos que tienen reglas muy estrictas bueno será entonces cuestión de seguir trabajando nos decía Estel también un poquito antes de la nota que funcionan como una empresa ustedes son los que contratan porque está bueno a veces para el futuro para el otro COVID que está también trabajando digo tratando de obtener digamos su lugar digo funcionan como una empresa que ustedes son mismos los que contratan sí, sí Nicolás nosotros somos una empresa que bueno nos encargamos de contratar gente siempre hacemos llamados por Facebook ahora por ejemplo estamos necesitando un técnico sanitario ya pasamos el chivo y todo todo sale por Facebook y lo hacemos público y este sí sí, sí somos empresa y es trabajo ayuda mutua o sea construimos nosotros y tal algún que otro oficial bueno el capataz y herreros carpinteros eso sí se contrata pero después todo todo nosotros muy bien y también algo muy interesante que ustedes querían digamos un llamado que querían hacer porque habrían todavía lugares eso realmente me parece que es muy interesante sí en realidad lo que estamos haciendo es un llamado para quedar en lista de espera a nuevos integrantes el que desee puede pasar por la oficina de MAFRE ahí con la documentación que ya se pidió también por Facebook y se pueden anotar allí y quedan en lista de espera para futuros llamados porque puede pasar de que yo que sé algún compañero le cambie su situación no pueda seguir estando en la cooperativa entonces van a quedar vacantes y nosotros necesitamos siempre que estemos los 48 en construcción ¿no? Muy bien ¿y se sabe ya de cuántas habitaciones o qué tipo de vivienda sería la que la que quedarían a disposición o ahí en lista de espera? No es según el núcleo que se vaya se puede ir gente de dos de tres o de cuatro dormitorios pero perdón en este momento para el llamado ¿qué hacen? En este momento tenemos dos dormitorios dos perdón dos núcleos de cuatro dormitorios libres perdón a ver a ver hacemos la corrección de dos dormitorios para dos igual se anota la gente pero es de dos y de tres en este momento de dos y de tres en este momento entonces de dos y de tres queda hecha la corrección porque claro están en los inicios y esto es muy lógico que pueda igual digo la persona que esté interesada puede alcanzar la documentación a MAFRE porque siempre están quedando hay mucho movimiento de gente muy bien bueno chicas muchas gracias porque sabemos que están con los horarios de sus trabajos los horarios de la obra bueno no sé si algo más quieran decir que les parezca que nos pudimos olvidar nosotros nada siempre agradecer a la gente de Silda que es la que nos ha dado una mano tremenda desde estos seis años desde que empezamos colaborando con todas las cosas que los atomizamos ¿no? vendiéndole ofreciendo el lechón andante el lechón el beneficio que el raviol que millón de cosas gracias infinitas gracias a todo el pueblo bueno muy bien también poder decir que ahora va a salir a la venta una rifa tala rifa de fin de año de siempre y a partir de enero vamos a tener una rifa de un auto cero kilómetro que esa va a ser como el boom que lindo atención ¿eh? sí sí eso ya va a andar a la vuelta ¿cuánto se va a lanzar? en enero en enero se va a lanzar muy bien bueno yo creo que hemos quedado todo dicho les agradecemos muchísimo lo mejor para ustedes en estos meses que quedan por delante buenas noches bienvenidos nos reencontramos nuevamente pasaron 15 días y estamos otra vez con todo el deporte de bavi fútbol sacachispa hoy en nuestra sexta edición en el espacio de sociales y en la edición número 280 de así somos un verdadero placer estar aquí realmente dentro del programa hoy les traemos en este programa el contenido de la cuarta fecha del campeonato clausura de visitante bavi fútbol a nacional en la ciudad de San José se realizó como estaba prevista la bicicleteada el pasado domingo 13 y culminando se realizó el sorteo de la rifa de la bicicleta vamos a informarle que está el alquiler del salón y la cancha de fútbol 5 sintética eso es el contenido del día de hoy pasamos a desarrollarlo la cuarta fecha por el campeonato clausura estaba fijado en principio para el sábado 5 pero por las inclemencias del mal tiempo fueron suspendidos los partidos y se jugaron entre semana bavi sacachispa visitó a nacional el martes 8 en tres categorías chatas categoría 2011 churrinches categoría 2010 y borriones categoría 2009 los resultados de esa jornada chatas la categoría 2011 pierde 1 a 0 churrinches la categoría 2010 perdió 4 a 0 convirtieron 3 goles y ellos fueron 2 de sequiel y 1 de alexander gorriones la categoría 2009 logra el empate 0 a 0 después al día siguiente el miércoles 9 por ser en tres semanas se separan un poco las categorías porque si no comenzando aproximadamente a las 18 horas no da por supuesto el horario entonces el miércoles 9 la naranja en sus dos categorías juega allí también contra nacional en San José cebollas categoría 2007 y bavi categoría 2006 los resultados de esa noche fueron cebollas 2007 perdió 2 a 1 el gol lo convirtió Valentín y bavi 2006 sí ganó 3 a 0 y comitieron los goles Renzo Nahuel y Lucas así se efectuó la cuarta fecha del campeonato clausura pendiente está el encuentro de la categoría 2008 semillas ya que no jugaron esta fecha porque dicha categoría está dentro de la selección y como jugaba al culminar el pasado fin de semana las semifinales entonces los chicos que están dentro de la selección como que son reservados ¿verdad? y no pueden jugar y entonces a la vez no se completa el equipo entonces esa categoría tiene pendiente esa cuarta fecha que está para jugarse ¿verdad? también por motivo de las malas inclemencias del tiempo los partidos de la selección fijados para el encuentro como les decía el pasado fin de semana del sábado 12 y domingo 13 también fueron suspendidos eran en la ciudad de Maldonado también la quinta fecha que en realidad estaba fijada aquí para el pasado 12 sábado 12 también quedó suspendido y van a recibir aquí de local esa juventud unida y por las inclemencias del tiempo también ha sido suspendida se supone que ahora este fin de semana es el partido que estará jugando la naranja aquí de local vamos a cumplir con nuestros auspiciantes Alguer y Sociedad Anónima y Talleres Hilda pausa y retomamos con la segunda parte bien estamos nuevamente y el tiempo no permitió los partidos pero Babi Futbol Zacachispa apuesta al deporte y el clima estaba apto para pedalear y como estaba planeado se realizó la bicicleteada convocados para alrededor de las 10 horas de la mañana y de a poco se fueron sumando y acercando de todas las edades alrededor de 90 fueron las personas que se fueron acercando y se sumaron a esta linda actividad que realizó por segunda vez el Babi Futbol de Zacachispa salió alrededor de 10 y 30 allí desde el club por Rapetti Cabrera hacia el parque se realizó durante el trayecto se iba también ofertando más números de rifa de esa bicicleta tan linda que se sorteó bien hicieron una primera parada en el parque municipal delante de lo que es el municipio allí se hacían sorteos porque al comienzo de la partida a cada quien llegaba se le entregaba un numerito para después ir extrayendo por supuesto y entregando al número que se fuera sustraído ¿verdad? premios de los cuales esos premios fueron donaciones de comercio de instituciones que colaboraron para hacer posible esta linda actividad y dentro del trayecto hacer esa linda entrega ¿verdad? como para apoyar a todo aquel que estaba participando bien después de esos minutos que estuvieron en el parque se continuó se continuó y se tomó por la ruta 1 se cruzó la ruta 1 estuvo policía caminera acompañando y se continuó sobre la ciclovía rumbo a Escabino allí nuevamente se hizo una segunda parada donde estaba un puesto de hidratación de la empresa Ratimar bien que fue gran parte del apoyo que estuvo esta actividad y allí nuevamente se volvieron a realizar otros sorteos estuvo muy lindo realmente esta actividad que llevó a cabo Bafutbol de Sacachispa y allí estuvimos por supuesto unos minutos llevó otra vez el tema del sorteo allí y volvió a continuar rumbo a Escabino por la ciclovía hasta lo que son los galpones de Prolesa allí inmediatamente se gira y se da el regreso y continuando todo por la ciclovía nuevamente cruzando ruta 1 parque Rapetti Cabrera y finalizando en el club una muy linda jornada en la mañana que como dijimos el tiempo acompañó para esto alguna llovizna de vez en cuando pero muy mínima todos con con la naranja puesta chicos adultos realmente lo que se diría una fiesta naranja lo que todos esperaban ¿verdad? al culminar allí y esperando quienes habíamos comprado el numerito de la bicicleta a ver quién salía ganador bueno se realizó allí el sorteo de la manera que siempre realiza BabyFootball sus sorteos y salió el número 592 ganador y favorecido Guillermo Galarza por cierto felicitaciones para él a disfrutarla y bueno qué más decirle todos aquellos que colaboraron que compraron numerito muchas gracias las instituciones los comercios que dieron ese aporte para los sorteos durante el trayecto a la empresa Ratimar por supuesto muchísimas gracias por su colaboración la empresa Trex también es la marca de la bicicleta agradecidos infinitamente BabyFootball Sacachispa a todos a todos en general en el pueblo de Silda con alma portadora nace un cuadro de amigos que a todos se enamora que se llama Sacachispa que viste de naranja que Silda está de fiesta unidos todos cantan Sacachispa es un orgullo verdadero que revive la energía del potrero vamos se te chispas de una pasión naranja que todo un pueblo grita vamos vamos sacachispa a salir campeón navarra te lo canta vamos de Sacachispa vamos vamos de Sacachispa vamos vamos de Sacachispa vamos vamos de Sacachispa En el pueblo de Silda, con alma forjadora, nace un cuadro de amigos que a todos se enamora. Él se llama Sacachispa, que viste de naranja, es hilda hecha de fiesta, unidos todos cantan. Sacachispa es un orgullo verdadero, que revive la energía del putrero. Vamos Sacachispa, es una pasión naranja que todo un pueblo grita. Vamos, vamos en Sacas, a salir campeón. Navarra te lo canta, vamos en Sacas. Vamos, vamos en Sacas. Vamos, vamos en Sacas. Vamos, vamos en Sacas. Sacas. Vamos, vamos en Sacas. Vamos, vamos en Sacas. En el pueblo de Silda, con alma forjadora, nace un cuadro de amigos que a todos se enamora. Él se llama Sacachispa, que viste de naranja, es hilda hecha de fiesta, unidos todos cantan. Sacachispa es un orgullo verdadero, que revive la energía del putrero. Vamos, vamos, vamos en Sacacispa. Vamos, vamos en Sacas. Vamos, vamos en Sacas. En última instancia les habíamos anunciado que teníamos para informarles sobre el alquiler del salón y de la cancha sintética de fútbol 5. BabyFootball Zacachispa cuenta con el salón para alquilar totalmente equipado para 50 personas. Las sillas, mesas, vasos, los platos, los cubiertos, una amplia cocina, barra, parrillero, techado, tebes, marco, 43 pulgadas, parlante, calefactora, leña, excelentes baños y el servicio de limpieza. El costo es de 3.000 pesos y para los jugadores del Baby de formativas es de tan solo 1.000 pesos estando la mensualidad al día. Si tenés una fiesta, una reunión familiar, con amigos, de trabajo, conferencias, consultá los teléfonos 091-314-677 con Caterin Duarte y el 099-341-589 Pablo García. Y eso sabrán indicarte exactamente costos y ofrecerte fechas libres o tratar de ubicar a la medida que tú estés precisando. También se acerca a una época más agradable y cálida y favorece, ¿verdad?, para juntarse con amigos, compañeros, la familia, primos y armar un equipo ahí y jugar al fútbol 5. Baby Fútbol Sacachispa cuenta con la cancha sintética y la pone a las órdenes para alquilar a tan solo 1.000 pesos por hora. Por cualquier consulta o reserva, llama a Pablo García. Su teléfono es 099-341-589. Y todo quien quiera, sin duda, también es una manera de colaborar con esta institución, con esta gente, con esta comisión que está dando mucho por estos chicos en general, ¿verdad? Ya sé a quienes están trabajando hoy en día y todo aquel forjador que comenzó hace unos cuantos años atrás. Está todo allí, está a la vista, es como dicen ellos, el camino es la recompensa. Agradecidos realmente de estar hoy informando sobre ello, mostrándoles a toda la comunidad, a toda la sociedad, el trabajo de Baby Futbol Sacachispa. Un verdadero gusto realmente. Y llegamos a un cierre más, a otro día más, y nos despedimos. Será hasta nuestro próximo encuentro dentro de 15 días. Damos espacio a publicidad de imagen foto-video de Tel Barra. Muy buena noche. ¡Suscríbete al canal! 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 También con la gente de Coviesil, como siempre, tratando de complacer a todos. Queda hecha la invitación para el próximo fin de semana, como siempre, aquí en la pantalla amiga de Canal 14, hora 20 y 30, con repetición los días sábados. Si se lo perdieron, no dejen que se lo cuenten, así que pueden encontrarnos en redes sociales, encontrarnos, perdón, en redes sociales, como Así Somos, es Sila Polié TV. Esta edición también estuvo presentada por Gobierno Departamental de San José.